muy buenas chicos y chicas que tal mi nombre es joni por si aún no me conoces y hoy os traigo un nuevo vídeo tutorial esta vez es sobre un bot que se llama plum fruit este mod está creado por arney aquí en su página de patrio podemos encontrar este mod y muchos más que son súper interesantes pero me he decidido por este y quizás en próximos vídeos os traiga algún otro mod suyo que nos ofrece este mod pues nos ofrece nuevas funciones y productos tecnológicos para los sim arney se inspiró en la famosa marca de apple o apple para crear plum fruit esto nos dará más vida a los sim en cuanto al uso de computadoras de tablets y teléfonos para ello el aprovechando la marca de apple pues ha creado una serie de artículos como hemos dicho que se llaman plum font plum pack plum mac la verdad que le ha puesto nombres muy originales y que se asimilan mucho a los reales y la verdad que he estado probando el mod y es increíble para poder descargarlo tenemos que clicar aquí donde pone click here to download le damos una vez y se nos abrirá este pdf enseñándonos un poco más de imágenes de este mod que está muy bien hecho la verdad y si seguimos bajando para abajo pues nos va mostrando más imágenes que hará después lo veremos en el juego vale y aquí un poquito más abajo como podéis ver aquí están todos los artículos que contiene este mod que son todos los aparatos tecnológicos y aparte lleva accesorios para poder crear nuestra propia tienda de apple esta tienda me la ha creado mara para vosotros y para mí aquí en el juego y os compartiré el enlace también aquí abajo en el cajón de información para que podáis descargarla y ahora si llegamos aquí a la parte de abajo y clicamos aquí en esta barrita azul que pone download plum fruit parte 1 una vez hecho esto le damos aquí a descargar ahora una vez descargado como siempre vamos a nuestra carpeta de descargas y aquí ya lo tendríamos si no queréis copiar este archivo solamente así tal cual yo de vosotros crearía aquí una carpeta y pondría mod blue fruit aquí arrastraría este archivo y ahora esta carpeta la corto y me voy a documentos electronic arts los sin 4 mods y aquí lo pegaría ahora sí vamos al juego para enseñaros cómo funciona bueno pues ya estamos aquí dentro del juego y como podéis ver esta es la tienda que mara me ha creado que es una preciosidad como veis tiene todo lujo de detalles aquí tenemos el logotipo del plum fruit que por cierto si clicamos encima de él ahora como este día no se ve apenas pero si clicamos encima podemos encender o apagar el logotipo vale si vamos aquí encender pues se encendería vamos a que claro como está de noche y aquí o sea como está de día no se ve no se ve exactamente y si le damos aquí establecer color e intensidad podemos cambiarle el color al logotipo mira veis se pone verde rojo y ponerle más o menos intensidad vale esto me ha parecido una pasada bueno una vez aquí como os he dicho antes esto es un negocio que me ha hecho mara y si entramos dentro una vez aquí dentro como veis tiene todo toda la publicidad de de apple y tenéis la publicidad de la tablet de los iphone etcétera y la verdad que se ha quedado chulísimo a mí me encanta me recuerda mucho a las tiendas originales aquí tenéis el mostrador y por aquí tenemos pues todas las mesas con los artículos aquí tenéis los auriculares los ordenadores aquí tenéis los portátiles y por aquí por este lado obtenemos lo que soy una tablet en el suelo que esto vale mucho dinero aquí tenéis una zona de de estudio con su imac etcétera una zona de como de edición y por aquí pues seguimos teniendo los iphone y los altavoces y vamos a ponerlo en marcha para que veáis cómo funciona todo porque aquí tenemos como veis unas proyecciones que si clicamos encima de ella pues podemos hacer la compra de todo lo que hay en la tienda tanto los auriculares como como lo que hemos dicho de los plum box el dos plum pack etcétera otra cosa que también me ha gustado mucho de este mod es que aunque ahora mismo no tengo aquí a ningún empleado que me ha hecho bellas es muy canalla si vemos así digamos aquí en negocios en propiedad aquí en uniformes de empleado diseñar uniforme vale aquí entraríamos al cas y tendríamos la camiseta azul como veis con el logotipo de la propia tienda del plum fluid esto me ha parecido también un detalle muy muy bueno una vez vuelto aquí a la tienda si clicamos sobre nuestro personaje bueno sobre el teléfono mejor dicho como veis ha cambiado también todo todo esto es diferente ha cambiado el marco podemos incluso hasta personalizarlo vale cambiarle ponerle una foto etcétera y aquí podemos ponerlo lo que es en silencio etcétera esto esto es increíble la verdad que acabo de descubrir esto porque no lo había visto antes y me ha parecido una pasada y nada si acercáis también aquí a los objetos pues son completamente funcionales vamos aquí a plum phone pues puede buscar ver no es como tiene su su del chrome teléfonos instagram vamos a cerrar esto que no nos estorbe lo que se estaba diciendo vamos aquí a plum phone y tenemos una red social fotos cámara centro de juegos es decir está está súper bien detallado a mí no sé se nota que me ha encantado porque soy un fanático de la marca de apple aunque no tengo muchos productos en casa de apple pero me encanta y nada chicos espero que os haya gustado este mod si es así déjame un fuerte like comparte este vídeo para que lo puedan ver más personas y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego